Pero pues, no sé, que estaba bien asustada, me decía, no, estaba bien asustada, pero yo pensé que estaba bien asustada, ya que lo vi diciendo, que algo le movieron, le dije, ay, pues por lo menos sí, sí, que estoy muy despierta. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.